Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de Automata y el Penthouse Aquí podemos ver la espina de ambas La parte trasera Ambas solo vienen en inglés, con subtítulos Y no traen características especiales Pero bueno, esa película me gustó mucho cuando la vi La de Automata, y pues esta todavía no la checo, pero me la recomendaron también Entonces vamos a checar por dentro como viene el disco Aquí ya tenemos Automata Fuera de su plástico, no venía con el slipcover Como pueden ver, la imagen es la misma De acá del frente Y pues bueno, checaremos ahora Aquí ya tenemos la del Penthouse, como pueden ver Y el arte Viene siendo también la de la portada Como pueden ver son ediciones muy sencillas Que me parece que son Las distribuye Paramount, pero son de Videomax Que pues bueno, como ya conocen las de Videomax Vienen pues con Muy limitadas en si de Las características Y pues el doblaje a veces no viene Pero bueno, espero les haya gustado Hasta el próximo video